La luna está en conjunción con Neptuno en Pisces, esa es una conjunción que la llamo yo la conjunción del alma y la psicología, psique, psique, psique es el alma. El alma rige, la luna rige la imaginación, pero Neptuno rige la intuición. Yo les diría a ustedes las personas Pisces que le hagan mucho caso ahora a la intuición y a la imaginación, lo que se les venga. A veces las cosas que se nos vienen a la cabeza de repente es porque vienen del alma y cuando la luna está en Pisces es un alma profunda, solitaria, llena de mística, de magia, de milagros, de meditación, de movimientos de solidaridad. Como ustedes en el País de las Maravillas, estudiando metafísica, oyendo la música, las esferas, qué bonito sería que estuvieran en unos periodos de soledad con ustedes mismos y limpiaran el alma de suciedades. ¡Gracias! 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 Gracias.